ya hasta aquí ya llegó mirad la que bonita reluciente es la nueva 3ds o new 3ds para los que habláis inglés verdad la tenemos aquí en la redacción ya gustavo la definitiva la buena la que va a salir la que va a salir ya pero ya como mola me está reconociendo los ojos los dedos la cara las manos se lo reconoce todo mira este es el modelo chiquitín botones de super nintendo como molan y también si la cerramos os fijáis que se parece un poquito a la xl azul bueno pues no esta es new y es 3ds o algo y aquí tenemos el modelo grande vale porque tiene un juego ahí que se está mostrando pero bueno no sabemos cuál será a ver por la de al lado para que se vean tamaños ahora pondremos ahí un planito más tal y es que de hecho hay una cosa muy curiosa que nos comentaban los chicos de nintendo y es fíjate que a pesar de que este es el modelo grande la caja esta es la caja de la versión pal de la nueva 3ds el modelo xl es más pequeño la caja que la del modelo pequeño de la consola y que por cierto como veis este es un modelo ha sido apaisado y este es en vertical para la grande y bueno cuéntanos gustavo cuáles son las novedades para que no lo sepa de este nuevo modelo de la consola bueno vamos a ver aparte del diseño evidente que incluye un segundo stick que no es realmente un stick el botón es muy curioso no si te fijas no se mueve no se mueve físicamente pero sí que reconoce la posición del dedo cuando lo colocas encima vas girando la cámara sobre todo en juegos como mayores más por ejemplo sirve como una especie de botón c de gamecube en su día y no sé cómo está hecho pero te reconoce bien el dedo y puedes girar la cámara en 360 grados la verdad es que se nota muchísimo y está muy bien bueno los botoncitos ya hemos dicho el botón home también está en la colocación de los botones el botón de volumen ahora está aquí arriba a la izquierda de la propia pantalla vale el botón efectivamente está aquí los botones start y select ya no están aquí como recordaréis sino cambio que agradezco tengo que decir yo también incluso el del volumen que al jugar a la anterior a veces se te iba al poner la mano aquí si se te iba el volumen solo bueno pues ahora está aquí para que eso no ocurra y a ver a ver las ranuras vamos a mostrar bueno espera un momento el stick está aquí abajo vale la ranura como bien dices está de tarjeta vale no arriba como antes en la parte central sino en este lateral inferior y también hay que añadir aparte del diseño que una vez encendemos la consola pero que me ha parecido espectacular a ver y es que esto de aquí estoy aquí es un sensor ocular como es eso esto es que el efecto 3d ya no es como antes aparte de que es muchísimo más profundo y se nota un montonazo y no te lo digo de bromas se nota mucho la nueva pantalla que es mucho más nítida lo que hace es que te reconoce la posición de la mirada suena ciencia ficción pero no lo es es decir si tú miras a otro lado vale por ejemplo mí como haría pedrerol pírami 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 bien estás así no vale vale estás jugando así tal bueno el juego ya se olvida de ti que luego haces y te recoloca el 3d en función de dónde estás mirando y cuándo hay que jugarlo para entenderlo porque la explicación es complicada de transmitir pero evidentemente cuando gira es la consola podrás mantener ese efecto 3d que hay que hacerse perder a lo que antes se perdía fácilmente al hacer así bueno y de esa manera también es posible que tú veas yo el efecto 3d mientras yo juego cosa que también era complicada antes porque bueno pues no permitía mirarlo desde un lateral no ahora sí mira aquí tenemos una 3ds de toda la vida vale el modelo clásico y vamos a ponerla al lado para que se vea la diferencia lo que comentaba gustavo del sensor ocular que tiene aquí el modelo nuevo estamos aquí simplemente pues está la cámara normal vale aquí veis lo que decíamos antes la disposición de los botones select el home y estar que aquí sólo se ha quedado el home en el centro y estado y select aquí botón wifi wireless para el strip pass estaba a la izquierda también y ahora si os fijáis ya no está aquí donde está pues vaya usted a buscar y los gatillos fijaos que hay dos nuevos esto no ocurría antes este que tenemos aquí el zl y el zr están al lado evidentemente de sus correspondientes menores mientras que aquí sólo teníamos que ser l y el r activamente esto que nos va a dar bueno pues más opciones de juego en los futuros juegos que se hacen para esta consola también tenemos aquí para la toma de corriente efectivamente es donde antes estaba la ranura de los juegos aquí era aquí diferencias no tenemos ahí la grandota era diferencias entre la grande y la pequeña vamos a comparar bueno mira lo que se ve esto te gusta esto lo editamos es cierto que bueno a mí personalmente me gusta más en tamaño evidentemente la grande porque es un tamaño que ya te metes dentro de la luna de mayor asmas pero me gusta más de diseño la normal porque por los botones de snes que cualquier nintendero pues se derrite ante ellos pero también por lo manejable que es un pelín más grande como hemos visto de gran pero se lleva muy bien esto también bueno este me recuerda al diseño de dsi xl si ahora es que incluso también en la en el tipo de textura vale que es mucho más brillante en este caso más mate verdad mira esta es esta es la clásica si la hemos puesto al lado de la nueva pequeña de la madre de ese como veis pues se ha ganado se han ganado unos cuantos milímetros aquí de tamaño pero vamos que sigue habiendo en la palma de la mano y que tiene la que tiene el modelo normal respecto al grande bueno pues el cambio de las carcasas aquí tenemos una que no se confunda nadie que esto es japonesa vale no es la que va a salir en territorio pal tiene una carcasa de yoshi pero podrá haber estar por delante vale y por detrás bueno es donde llevaría esta esta de aquí y está hemos desmontado porque somos mecánicos claro pero fijaos como 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 mola y hay que decir una cosa aparte de esta de estas carátulas pues estas digamos carcasas que se puedan cambiar con diferentes diseños de personajes de nintendo también va a haber carcasas que van a emular texturas por ejemplo a ver una como de terciopelito agua la tocará si se matará claro para peinarte para bañar y luego también habrá alguna de madera para tocarla y creerte que estás en el campo o para encender cerillas o para lo que quieras o para encender una hoguera pero no con la consola por entonces se quemará la verdad es que mola y no se puede mostrar cómo se siente la experiencia de juego pero a ver cuando se compruebe cuando se la compren cuando vean algún evento y lo vean in situ comprobarán que evidentemente hay una grandísima diferencia respecto a la 3ds anterior se nota mucho nitidez definición y efecto de profundidad sobre todo en mayoras más que se nota un huevo de yoshi un huevo de yoshi pues ya habéis visto el aspecto exterior todos los detalles y ahora sólo falta pues que lo probéis vosotros in situ in person como dice gustavo así que nada aquí lo tenéis chicos y nos vemos en las tres dimensiones yónico